Te voy a dar cinco razones para acompañarnos en la marcha solidaria y coñitada del domingo 3 de marzo. Primera razón, todo lo recaudado irá para la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico y la Asociación de Polineuropatías Autoinmunes. Segunda razón, estas dos asociaciones están formadas y gestionadas solo por pacientes. Tercera razón, lo recaudado se destinará a proyectos de investigación. Cuarta, disfrutadas de dulces y comida casera que un montón de gente ha preparado de forma totalmente desinteresada y con muchísimo cariño para todos nosotros. Quinta, simplemente por egoísmo. Mañana podemos ser tú, o yo, o alguien a quien queramos quien padezca alguna de estas enfermedades. ¿Te lo vas a perder? Vente con nosotros a la quinta marcha solidaria y coñitada el 3 de marzo en Villarrubia de los Ojos. Te esperamos.